hola a todos como estáis espero que estéis todos genial yo soy mary si no me conoces y te invito a que te suscribas para ser uno más de esta gran familia que estamos haciendo y es que hoy os he traído a una tienda muy interesante que es de esta para ver todas las novedades del mes de septiembre que han traído y es que esta tienda se ha puesto las pilas porque ha traído una colección súper chula que es esta de aquí que os estoy enseñando ahora mismo y es la gran colección de snoopy y es que este dibujo es todo un clásico y no podíamos dejar de tenerlo en nuestro armario que me decís de esta camiseta de los tres snoopys en la parte central de color negro por 19 con 99 o si no tenéis este conjunto de sudadera de manga larga en la que está bastante cogida en la parte de abajo o sea que queda bastante cortita y lleva a juego este pantaloncito de chándal que os voy a enseñar ahora es bastante gordito el tejido lleva por dentro bastante forradito y como veis llevan los snoopys en la parte de delante y en la parte de atrás también luego tenéis esta chaqueta de la misma colección que es bastante finita lleva el snoopy en tamaño bastante grande en la zona de atrás y como veis no lleva capucha y es toda abotonada siguiendo con la misma colección encontramos esta camiseta de aquí me parece muy bonita blanca el cuello negro las mangas en rojito los tres snoopys en negro como no a un precio de 12 con 99 y es que la colección no sólo se basa en una chaqueta sino en dos y la segunda es esta de aquí en tono marrón con el snoopy también en grande en la parte de atrás como veis la parte de delante sí que la han hecho bastante sencillita luego encontramos por aquí un vaquerito que veo que es bastante sencillito un vaquero sin más pero que tiene el tono ese jaspedito que lo hace más moderno y luego tenemos la joya de la corona de la colección y es esta sudadera tan chula roja oversize como veis lleva capucha lleva manga larga es bastante abrigadita lleva los snoopys hasta arriba en la capucha y os la voy a enseñar un poquito mejor para que lo veáis en los maniquís la colección como veis queda estupendo esto es una pasada de colección vamos estoy enamorada de snoopy y seguimos a otra parte de la tienda veniros para acá porque ves que ha traído este mes chuladas y cuando digo chuladas son como este vestido tan bonito de flores para este entretiempo que no se espera que no hace ni frío ni calor pero que te tienes que vestir que parece que vayamos un poquito disfrazados por la calle porque siempre hay gente que va o en manga corta o en manga larga o incluso súper abrigados es vamos es la época del desbarajuste y continuamos porque yo me desvío y tenemos este conjuntito de aquí al que como veis le han puesto este mini bolsito al que le caben las llaves una tarjeta y poco más eh tenéis este pantaloncito tan mono la parte de arriba en negro la camiseta y seguimos con este top tipo vaquerito en tono marrón clarito en la parte de delante lleva sus botones el tejido es bastante gordito con un precio de 19,99 al que le han puesto de conjunto estas mallitas de flores que llevan el mismo estampado que el vestidito que hemos visto anteriormente y de esta misma colección y del mismo tejido que el top vaquerito han traído este mono vaquero tan mono es de manga corta como veis lleva también la lazada en la parte de la cintura es bastante larguito pero tengo que decir que es muy poquito elástico así que da muy poquita talla y no no se me ha olvidado el conjunto hombre podemos ponerle estos zapatitos para que veáis que son blancos llevan la plataforma que los hacen muy cómodos pero también os tengo que decir que al peso los he cogido y pesan, pesan un poquito pero bueno está muy bien pasamos a este conjunto tan otoñal y es que este jersey de punto lo he tocado y es súper suave, súper blandito, súper abrigadito para lo finito que es y a conjunto le han puesto este pantalón corto tan bonito tipo polipiel también tenéis por aquí estas falditas de cuadros que me recuerdan a las de colegiala y es que Bershka se ha enfocado mucho en la vuelta al cole y ahora os enseñaré el porqué de falditas también tenéis esta de aquí en tono negro lleva a la izquierda la cremallerita en color plateada y la tenéis también el mismo modelo pero en este estampado en color fucsia también con el mismo precio que las anteriores y con estas falditas ¿qué podemos llevar? pues estas botas estas me han parecido una chulada, creo que son de las botas más bonitas que ha traído Bershka de momento esta temporada y es que llevan un tacón ancho, el modelo no sé, me parece de mujer rompedora de estas que dicen aquí estoy yo y mirad qué conjuntito de camisa y vaquero que han hecho esta camisa me parece súper original tantas caras, bueno bueno, tanto colorido es muy bonita ¿eh? y luego he visto este vaquero también que tienen aquí al lado y es que me he enamorado de este vaquero porque me parece una monería tiene tantos rotos, aparte tan abiertos luego lleva sus manchas blancas en plan como que hemos pintado una pared hace un ratito pero es que es súper original y vale 35,99 y como idea debajo de este vaquero podemos ponernos una media de rejilla y después he encontrado este bolsito por aquí negro que es clásico pero tiene su rollete con el acolchadito en la parte de delante y me parece que está muy bien porque es pequeñito y bueno al ser negro lo puedes combinar con cualquier look pasamos a un poquito de chandal y tenéis estos tres modelos que me parecen muy bonitos son estilo top crop y tenéis a juego sus pantalones os hago un plano en general para que los veáis bien y vamos a acercarnos porque tenemos que ver los precios este vale 15,99 y el pantaloncito 19,99 luego tenéis este rojito que no está nada mal como veis lleva en la parte de la cinturilla bastante ajustadito y luego llevan las letras al ladito del pantalón que eso lo hace también más modernito son bastante finos no llevan nada de afelpado y me parece que están muy bien para ir cómoda un día cualquiera os enseño rápido 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 el precio de este último chándal porque nos vamos a venir para acá y es que he encontrado esta mochila de aquí en azul pequeñita tan mona me encanta la forma que tiene porque es redondeada creo que es el tamaño perfecto para llevar todo lo necesario ya que no es ni muy grande ni excesivamente pequeña y tiene un super precio de 19,99 y es que esta zona me ha parecido super divertida ya que me ha recordado a la vuelta al cole porque como veis tenéis también libretas en este caso tenéis este pack de tres que son super bonitas luego tenéis estas tazas también holográficas en tono rosa tienen un precio de 5,99 y vesca nos ha quedado atrás y también ha traído sus estuches y de hecho tenéis este que lo tenéis en dos colores en negro y en este moradito y después ha traído este estuche que es un poquito más grande ya que lleva en la parte de delante otro bolsillo para meter más cosas venga chicas que os hago otro look que estoy inspirada y es que tenemos este vestido de aquí en tono gris con las rayitas en blanco a los lados y luego tenéis esta mochila que podemos llevar de conjunto tened cuidado porque es totalmente transparente y se ve todo y a este look lo vamos a completar con estas zapatillas blancas que me han parecido una pasada ya que lleva a los lados esas franjas que las hacen super originales y esperad esperad un momento que si he dicho originales mirad estas zapatillas que todavía son más y es que llevan sus grafitis a los lados en la parte de detrás pero que pasada es esta vale 35,99 y son una chulada y aquí tenemos esta chulada de look y es esta camiseta que lleva a los lados de las mangas esos tatuajes en negro y luego le han puesto esta falda moradita de cuadros con su bolsillito al lado por 19,99 y para rematar el look podemos ponerle estas zapatillas negras que llevan su gran plataforma y tengo que deciros que al cogerlas pesan bastante vale para que lo sepáis y valen 39,99 también han traído estas chaquetas tan finitas esta está en varios colores vale 19,99 lleva sus bolsillos en la parte de delante por si queremos guardarnos cualquier cosa lleva también su capucha la tenéis en este azul clarito también y en tono negro y ahora os voy a traer para acá porque os voy a enseñar estas cucadas que ha traído Bershka y es que son estas cositas de aquí como podéis ver tenéis este boli que tiene su pompón moradito para escribir bien a gusto luego he visto también que han traído estas pegatinas llevan mariposas ángeles bueno esto es para estampar pues ya las libretas bueno lo que queramos también tenéis fluorescentes que estoy viendo por aquí en varios tonos tonalidades pastel que está muy bien por 7,99 y esto de aquí resulta que es una lucecita que acoplas al teléfono para cuando te haces fotos con el móvil tener más luz y esto finalmente que os estoy enseñando son unos acoples en la parte de detrás para la funda del móvil para poder agarrarlo y me vengo a esta parte porque he visto un traje de chaqueta que quita el sentido que es este de aquí esta es la parte de arriba es en tono azul muy clarito tiene el precio de 29,99 y os enseño la parte de abajo que es un pantalón bastante ajustadito con su cinturón el cinturón es también bastante ancho eso me ha parecido también original y está también en color negro que os lo voy a enseñar ahora el precio del pantalón como veis es de 25,99 y aquí está el suso dicho en color negro y con esto deciros que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado todas las novedades de Bershka de este mes de septiembre si es así darme un like bien grande no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y que nos vemos en el próximo vídeo chao chao